Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Los medios de México unimos nuestro equipo creativo e infraestructura, así como a nuestras audiencias, para llevarles esta historia del origen y los alcances del grito de independencia. Saludo a mi compañera Patricia Betaza. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Saray? Muy bien. Qué gusto estar con ustedes. Así es, y también a Huemansin Rodríguez. ¿Qué tal, Saray? ¿Qué tal, Patricia? Un gusto estar con todos ustedes en esta transmisión. Tendremos el gusto de llevar hasta ustedes esta transmisión especial con motivo del 209 aniversario del inicio de la gesta de independencia. Queremos pedirles que compartan con nosotros a través del hashtag UnidosPorLasAudiencias. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuáles son las tradiciones que están viendo en este momento? ¿Qué van a cenar? Cuéntenos a través de las redes sociales. Mandamos, por supuesto, también un saludo a nuestros y nuestras radioescuchas y televidentes en todo el país y cuya señal llega gracias a los diversos medios públicos. Los canales 11, 14, 22, así como el IMED, Radio Educación y Capital 21. Y, por supuesto, al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, Cepropie. Gracias a todos por ser parte de esta transmisión. Asimismo, a los medios estatales y nacionales de la radio y la televisión mexicana que atienden esta cita de manera simultánea a este recorrido por el surgimiento como nación independiente. Tendremos, por supuesto, enlaces en vivo al Festival de las Culturas de México que se está realizando en estos momentos en nuestro Zócalo Capitalino con la participación de las 32 entidades del país, festival que fue organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno federal. Y también por primera vez contamos con la participación de las entidades del país y de la Ciudad de México unidos en las diversas, en la diversidad de nuestras culturas. Mandamos un saludo especial a todas y a todos nuestros paisanos que siguen esta transmisión desde Estados Unidos y Canadá a través de la señal de Canal 11 y de Canal 22. Ustedes, como todos nosotros, por supuesto, formamos parte de esta gran nación que es México. La fiesta que hoy celebramos nos recuerda el Grito de Dolores como origen de nuestros anhelos de libertad, de igualdad, de independencia. Por lo que en esta transmisión especial conoceremos los alcances del Grito de Dolores protagonizado por nuestro padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Sí, y estamos viendo en estos momentos las imágenes impresionantes del Zócalo de la Ciudad de México que luce de verdad espectacular. Nacimos como nación independiente con el llamado del cura Hidalgo a la libertad, apoyados por miles de criollos, indios, mulatos y mestizos que se constituyeron en los verdaderos protagonistas de la primera gran transformación histórica de nuestra patria. El Grito del 16 de septiembre de 1810 marca el nacimiento de nuestra nación y fue el inicio de una gesta popular que conmocionó al viejo orden colonial imperante durante tres siglos de dominación. Así es, y no podemos olvidar que gracias a este llamado del cura Hidalgo comenzó a derrumbarse un modelo de esclavitud y de castas. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido histórico que tenemos preparado para todos ustedes. Pero antes, ¿qué les parece, Patricia, Saraí, si vamos al Zócalo, donde se encuentra nuestra compañera Rita Abreu, para que nos diga cómo se está viviendo en este momento la fiesta patria que ustedes tienen en pantalla? Los saludo con muchísimo gusto de compartir esta noche con ustedes. Aquí estamos puntuales a la cita. Los saludo a Huemansin Rodríguez, Saraí Campech y Patricia Betaza. Efectivamente, un lugar privilegiado. Estoy muy cerca del balcón presidencial y muy contenta, bueno, de que la música y las danzas de México sean las que han protagonizado toda esta tarde y que ahora ustedes están aquí también escuchando de fondo seguramente. Se trata del estado de San Luis Potosí, que trajo danzas, que son danzas indígenas y bailes mestizos de cuatro regiones de ese estado. Y, bueno, el público, claro, ya se ha dado cuenta que ya pasamos como otra parte de la fiesta. Y, de hecho, por todos lados se pervive, o más bien se ve, se percibe que hay fiestas como particulares. Ahora mismo acaba, acaba como de tomar un vuelo la noche. La noche todavía tiene mucho, mucho tiempo por delante, así que de pronto ya se exaltó. El público estaba muy quieto, estaba viendo todo el programa, un programa muy extenso, 32 estados representados, toda la república. Y ahora mismo empieza ya el júbilo y empieza ya la fiesta propiamente. Es un espectáculo maravilloso. La noche es espléndida en todos los sentidos. Estamos en la misma conmemoración de cada año, es un 15 de septiembre y, sin embargo, en una coyuntura diferente. Así que hay también mucha expectación y un ánimo de fiesta. Y la fiesta es soñar que todo puede pasar. La unión, la confianza, la amistad, que todo puede precisamente empatar con el ideario de nuestros caudillos de la independencia. Es un placer esta noche estar aquí y celebrar, celebrar esta nación. Realmente están hundeando todas las banderas posibles. La gente se ha dado el tiempo de tener sus propias banderas, de poder bailar. A pesar de que uno piensa que ya no hay espacio para nada, todavía pueden pasar muchas cosas aquí, mucho baile. Yo regreso, por supuesto, los micrófonos al Palacio Nacional y regresaré a seguir con esta crónica desde el Zócalo. Muchas gracias, Rita. Más adelante volvamos a tener otros enlaces contigo para ver cómo transcurre esta celebración que ya nos has referido. Así comienza. Y se han preguntado por qué fue necesario un levantamiento armado en nuestro país en 1810. En la escuela siempre nos enseñan quiénes fueron los héroes que nos dieron patria. Y, por supuesto, esta noche vamos a recordarlos. Pero, ¿qué les parece si primero escuchamos lo que nos propone la historiadora Marta Terán en un primer acercamiento a lo que se vivía en la Nueva España? ¿Cuántas causas contuvo la nuestra guerra de independencia? Fue algo que se preguntó Bulnes en 1910. Efectivamente, son muchas las razones, son muchas las causas, fueron muchos los participantes y muy difíciles las situaciones. Una situación difícil a nivel internacional estaba tomada España en poder de los franceses, estaba ocupada España. Estaba secuestrado el rey Fernando VII y estaba también con arresto domiciliario el Papa Pío VII. Entonces, era un gran agravio que había, no solamente en términos de las estructuras políticas, sino también religiosas. Lo más importante fue que estos buenos hombres en su región, en el Obispado de Michoacán, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí, decidieron que estaba todo perdido y que se iba, los españoles iban a entregar el Reino de México a los franceses. Entonces, había que separar a toda costa a la Nueva España de cualquier desenlace europeo. Eso es lo más importante. Es el miedo al desenlace europeo el que provoca el primer movimiento. También vale la pena que nos preguntemos cuál era la situación económica, política y social que vivía el pueblo tras 300 años de colonia. Para que determine levantarse en armas deben existir razones graves que orillan a la población a arriesgar todo. Casi siempre nos han hablado de los motivos políticos, las razones de los criollos, que son válidas y ciertas. Pero a mí me gustaría enfatizar las causas económicas y sociales de los 20, 30 o 40 mil indígenas, mulatos, esclavos, comuneros, que junto con el cura Hidalgo destruyeron entre el 16 de septiembre y el 28 de septiembre de 1810 el eje de la economía de la élite novohispana. Bueno, las causas sociales. Las causas sociales son sobre todo dos. Las hambrunas recurrentes que vivían los llamados indios laboríos que en las haciendas del Bajío y de las zonas mineras alimentaban a las minas y que vivían así, al borde de la hambruna. Cada cinco o seis años había una hambruna que mataba a casi todos los niños. Y lo hacía porque estos indígenas eran despojados de todo su excedente por un mecanismo jurídico que se llamaba tributo. Entonces vivían al filo de la miseria y al borde de la hambruna de manera sistemática alimentando la aparente riqueza de las minas. Y por otro lado, la esclavitud de los trabajadores de las minas, que al llegar a las minas esclavizados tenían una esperanza de vida de dos o tres años. A los dos o tres años la mina, el trabajo en la mina, los mataba. Esa está la realidad de más del 80% de los pobladores del Bajío y en general de las zonas mineras. Y es lo que nos lleva a la revolución y a en la revolución exigir fundamentalmente, como lo hace el cura Hidalgo en decretos centrales, la supresión de la esclavitud y de los tributos. Y la construcción de un país de libres y de iguales. Bueno, estamos escuchando a propósito de la desigualdad, Saray, y hay un dato que es muy interesante. Ayer, 14 de septiembre, hemos conmemorado 250 años de nacimiento de Alexander von Humboldt, un científico, un expedicionario que estuvo aquí en nuestro país a principios del siglo XIX. Él cuando pasó por las zonas mineras hizo también una crónica de la época colonial y escribió a referirse a la Nueva España que en ninguna parte del mundo había visto una desigualdad tan tremenda en la distribución de la riqueza, de la civilización, del cultivo, de la tierra y de la población. Antes de la revolución social de 1810, entre 1785 y 1786, hubo una hambruna terrible que provocó miles de muertos y engendró la necesidad de un cambio que fue pensado entre curas, mestizos y algunos oficiales que apoyaron a esa diezmada población por el hambre. Así fue como lentamente se fue planeando en ciertos círculos de la sociedad la idea de organizar un cambio político. Una de estas conspiraciones, en la de Querétaro, asistía a personajes de diversas índoles y por supuesto de diferentes clases sociales, por lo que no resulta extraño del todo que desde el poder se buscara detener dicha conspiración. En la conspiración yo diría que muy chocolatera, se reunían a tomar chocolate e intercambiar ideas y a conspirar. Pero los que iban en serio, yo creo que eran los dragones de las milicias territoriales encabezados con Allende, que sí tenían una red que iba a pasar a la lucha armada. Por otro lado, la conspiración estaba repleta de soplones, futuros traidores, tenía muy pocas posibilidades de triunfar. Bueno, estaban reuniéndose en la casa del corregidor, que era bastante conservador, y que enseguida se dan noticias de que ahí están los conspiradores. Entonces, él mismo organiza la primera represión y da entrada a la policía no hispánica para reprimirla. Es Allende el que invita a Hidalgo. Y son dos mandos porque en España mismo hay un mando militar y un mando político. Se lanzan en armas junto con Hidalgo todos sus tributarios, todos sus artesanos, rancheros, y empiezan a reunirse un conglomerado de gentes que la primera forma, digamos, de armonía que hay para la creación de México es esa unión entre todos para lograr una causa común. Aquí hay dificultades. Unos querían la independencia, la independencia a toda costa, otros querían preservar la patria para el rey Fernando y mantenerse en unión con el imperio. La gente común lo que quería era librarse de una serie de cadenas de opresión que presenta la dominación española. Es en esa coyuntura donde el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, toma tal vez la decisión más importante de su vida y por la que pasó a la historia como el padre de la patria. Llamar al levantamiento insurgente para acabar con la opresión en que vivían millones de personas. Esta conspiración política, la de Querétaro, es descubierta por las autoridades y entonces es capturado su cabeza política, don Miguel Domínguez. Y en el momento en que es descubierta la conspiración, el jefe militar de la misma, el capitán Ignacio Allende, está visitando a su amigo Miguel Hidalgo, parte de la conspiración, en Dolores. Y es ahí donde les avisan que ha sido descubierta la conspiración y donde el cura Hidalgo decide, en lugar de huir, que sería lo lógico, descubierta la conspiración y caído a sus principales miembros, su arsenal, en lugar de huir, que sería lo lógico, Hidalgo decide adelantarse e iniciar la rebelión ahí mismo. Y al tomar Hidalgo, de manera práctica, la cabeza del movimiento, esta idea de revolución política se va a convertir en dos o tres días en una revolución social. Yo creo que es uno de los personajes más interesantes que ha producido la historia de México. Porque lo ves como una figura periférica a la conspiración, pero al mismo tiempo ves una trayectoria de una complejidad notable. Como lector de la Biblia crítico, como promotor de una economía campesina, beneficiando a las comunidades indígenas. Lo ves como un hombre que habla de siete idiomas, latín, español, francés, italiano y otomí, purépecha y náhuatl. Bueno, está claro, siete idiomas, los usa para arriba el mundo, los contactos, la visión de la revolución francesa y abajo las comunidades. Un hombre que, bueno, es el primer traductor que sepamos de una obra de Molière cuando era cura de pueblo y que era una obra prohibida por la Inquisición. Un personaje de una notable riqueza político-ideológica que ya es un hombre viejo para los parámetros de la época cuando se suma a la conspiración. Y desde luego lo es cuando la conspiración es descubierta y tiene que lanzar. Él es el hombre de la iniciativa de no, 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 no vamos a huir. Que es el primer mensaje que le lleva al dama de Abasolo, huyamos señor cura. Y le dice, no, 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 vamos a levantarnos en armas y a coger gachupines. Mucho cura el cura. Además es un personaje fascinante en su riqueza, anecdótica, política, ideológica, personal, ¿no? Y caudillo de multitudes. Interesante y necesaria la visión que nos proponen los historiadores. Veamos ahora esta breve estampa de Hidalgo. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, conoció de primera mano las condiciones de vida que los habitantes de la Nueva España tenían gracias a su trabajo parroquial. Convencido de que el cambio político no se daría por la vía pacífica, se levantó en armas en una campaña que duraría apenas cuatro meses, pero que sería el inicio de un movimiento armado de más de diez años y que logró colapsar el orden colonial hispánico. Hidalgo fue el primer ideólogo de la rebelión y desde su inicio combatió la opresión y el tributo, identificados como los problemas más profundos de la sociedad nuevo hispana. Apenas tres meses después de iniciada la insurrección, abolió la esclavitud y dictó las medidas necesarias para otorgar igualdad económica a los habitantes de la Nueva España. Bueno, y como acaban de ver en esta nota, hay diferentes tipos de rostros de Hidalgo. Es que ha cambiado con el paso de los años. La representación de Hidalgo más cercana y más cercana a su vida está en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, que es una pequeña escultura, así que no dejen de visitarla. ¿Y qué les parece si vamos ahora a El Zócalo de Nueva Cuenta con nuestra compañera Rita Abreu para que nos cuente cómo va esta fiesta popular en la que han participado y van a participar en total las 32 entidades federativas que conforman este país, México? Rita, ¿cómo va todo por allá? Bueno, definitivamente muy, muy bien. La música y las danzas que se han escuchado en este maravilloso escenario frente a Catedral, que además tiene tres plataformas y donde se han escuchado músicas que nos recuerdan el paisaje de México, los ríos, los valles, los desiertos, las montañas, la costa. Yo creo que nos han hecho sentir un poco que somos parte de cada pedacito de México y esa era una idea. Creo que se ha logrado muy bien. Ahora está aquí ya pleno, plenamente el relajo. Venimos ahora, por un lado, el relajo que se ve aquí al frente con los que han podido llegar casi a la primera fila, diríamos, y que están un poco ajenos a lo que sucede en ese magno escenario donde está ahora precisamente Yucatán con la vaquería. Una fiesta muy importante, una fiesta de la guerra anual que daba lugar a un convite y a bailar sones muy alegres. Y bueno, por este lado, en el relajo, digamos, es una palabra que a mí me gusta porque antes se decía vamos a echar relajo al zócalo. Y esto me hizo regresar un poco a un filósofo que no lo tomó de la manera trivial acostumbrada, sino que se metió a estudiar y a ver todos los ingredientes que hoy vemos aquí, que un poco es el chiste, la broma, el choteo, el sarcasmo, la burla. Todo está presente, todo forma parte de la fiesta y bueno, pues eso en torno también o de fondo también con todas estas músicas hace un bullicio y una algarabía. Y aquí está la fiesta porque el relajo también es adhesión. Estamos ahora en este presente maravilloso, en esta noche en donde todo se está comportando de una manera maravillosa. Me refiero, por supuesto, también al clima que se esperaba lluvia y no ha pasado tal, así que estamos disfrutando de una noche muy, pero muy plena en todos sentidos. El zócalo, como ven ustedes, lleno y maravilloso, iluminado de una manera también pues formidable, luciendo los tres colores principales de nuestra bandera. Regreso en micrófonos al Palacio Nacional. Muchas gracias, Rita. Así es, cuando escuchas todo esta algarabía y piensas en el relajo, pues también piensas un poco en el mitote. Por cierto, hay un documental muy bello del desaparecido Eugenio Polgowski que habla sobre eso. Todos los zócalos, todos los méxicos que ocurren de manera simultánea en este que es el corazón emocional, el corazón histórico de nuestro país. Antes de continuar con esta narración histórica sobre el grito de dolores que hemos preparado para todos ustedes, vamos con nuestra compañera Patricia Betaza, que se encuentra al otro lado de este bellísimo Salón Panamericano. Así es, y por supuesto también impactada viendo las imágenes de lo que se está viviendo en el zócalo. Efectivamente, este salón no solo es hermoso, sino que tiene una larga e interesante historia que vale la pena que nuestros televidentes conozcan también esta noche. De octubre de 1901 a enero de 1902, México fue sede del segundo Congreso Panamericano al que asistieron 32 países de América Latina. Las banderas que está usted viendo, que están detrás de mí, son las que precisamente se usaron en esa fecha y que representan a cada uno de los 32 países invitados. Durante este Congreso se aprobó, entre otras cosas, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud. Para una fecha tan especial, este salón fue remodelado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Y hoy en día es un salón de protocolo de la Secretaría de Hacienda que se conoce precisamente y justamente como Salón Panamericano. Voy con ustedes nuevamente, compañeros. Muchas gracias, Patricia. Vamos a continuar con esta narración que tenemos para todos ustedes. Estamos buscando algunos momentos históricos que nos permitan entender de una mejor manera qué es lo que les celebramos el día de hoy. Bueno, tenemos que irnos a mil ochocientos días. Y resulta fundamental recordar que en ese preciso momento el mundo tenía más o menos unos 20 años inmerso en la Revolución Industrial. Lo cual provocó grandes riquezas para algunos y también que las estructuras sociales, tal y como estaban concebidas, entraran en crisis. Y por supuesto, la Nueva España no fue la excepción. Al convocar a Hidalgo al pueblo, a la guerra, con el grito que da la madrugada del 16 de septiembre, inicia una marcha por partes centrales del Bajío, que era la capital mundial de la plata en ese momento. O que alimentaba a Guanajuato, la capital mundial de la plata. Y en ese recorrido van destruyendo el eje en una hacienda. Van destruyendo los ayuntamientos y los archivos, donde están los archivos de quiénes son los deudores y los tributarios. Y el emblema del poder político y el emblema del poder económico, la hacienda. A la vez que abren las trojes donde está acumulada la riqueza en grano, para que sus verdaderos productores, los indios laboríos, los campesinos, los trabajadores de las haciendas, recuperen esa riqueza de la que habían sido despojados. Y al hacer eso, lo que hacen es destruir una falsa riqueza. Porque en realidad, y las élites novohispanas y muchos historiadores actuales no se habían dado cuenta que la economía basada en la plata, la economía mercantilista basada en la riqueza de la plata, se había hundido ya 20 años atrás y está en una crisis irreversible. El precio de la plata viene en picada porque la plata ya no significa en el mercado mundial lo que significaba antes de la revolución industrial. Para los historiadores, 1790-1810 es el arco de la revolución industrial y de un cambio en la economía mundial definitivo e irreversible. No son los revolucionarios que acompañan a Hidalgo los que destruyen la economía de la plata, sino un proceso mundial que se llama revolución industrial. Lo que destruye, lo que destruyen los revolucionarios que acompañan al cura Hidalgo es la explotación de las haciendas y la esclavitud de las nubes. La economía de la plata ya había sido destruida. Después de este breve recorrido, ¿qué les parece si ahora recordamos cómo se dieron los sucesos luego de esa madrugada del 16 de septiembre de 1810? Yo creo que el proceso evoluciona muy rápido. El grupo original, el grupo de Dolores, que no es el grupo de los conspiradores de Querétaro, sino es el grupo en el que se reúnen caudillos de las milicias territoriales cuya cabeza visible es Allende. Con la figura clave de Hidalgo, un personaje que tiene prestigio, que tiene un espacio en esta sociedad como pensador, aunque no reconocido y no reconocido como líder de nada. Hidalgo fue una figura marginal en la primera etapa de la conspiración. En el momento en que deciden, en la noche del 15, no huir ante la represión de la conspiración en Querétaro, están empezando a desatar un fenómeno de lucha armada y de revolución de independencia. ¿Qué tan conscientes son del hecho? ¿Qué tan profundo y tan claro tienen lo que va a suceder? Los próximos días se lo van a aclarar a estos cuadros dirigentes. Pero el contenido que le dan casi de inmediato es el contenido de una guerra social. Apelando a las comunidades de esclavos, indios acasillados en las haciendas, a trabajos semiesclavos en la minería. Bueno, este sector al que convocan, este Hidalgo abriendo las puertas de las cárceles y diciendo su justicia, hijos míos, no es la nuestra. Y señala con el dedo hacia la Ciudad de México cuando habla a los presos que está soltando de las cárceles, donde además se están quemando los archivos, desaparecen las deudas. O sea, estás ante un verdadero fenómeno de revolución social asociado a la idea de independencia. Además de los héroes ya conocidos y que pasaron a la historia, existieron miles de mujeres y hombres anónimos dispuestos a dar sus vidas por lograr un cambio para las próximas generaciones. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a los indios laboríos del Bajío. Bueno, los indios laboríos son una categoría jurídico-política. Eran indios que no tenían pueblo. La mayor parte de la población indígena en Nueva España vivía agrupada en pueblos de indios. Había una minoría como el 10% de la población que no estaba agrupada en pueblos. Esa población vivía y trabajaba en haciendas, propiedades españoles o en ranchos o en otro tipo de lugares. Y eran estas personas unos indios un poco distintos de los demás porque no tenían las protecciones, las garantías que tenían la mayor cantidad, la mayor parte de los indios de Nueva España. Porque los indios de los pueblos tenían derechos políticos y derechos de propiedad en los pueblos. Entonces, digamos, los indios más desprotegidos de Nueva España eran los indios laboríos, que vivían sobre todo en esta parte del Bajío. Era una enorme composición. Estaban sometidos a todos los espacios de trabajo esclavos, semi-esclavos. Peones en las haciendas, trabajadores semi-esclavos o esclavos en las minas. Y luego sirvientes domésticos en las ciudades de las grandes haciendas. Era una especie de superproletariado en condiciones de esclavitud. No puedes llamarla otra cosa. Con unos tremendos índices de inmortalidad, enfermedad, desnutrición. Y desde luego sin ningún acceso a los bienes básicos que podía generar una sociedad aún primitiva, como la sociedad no hispánica. Son la fuerza de la insurrección. Hidalgo apela a ellos. Hidalgo sale de Dolores con 50 personas. Y en kilómetros, en el trayecto que lo llevará a Guanajuato, llama al levantamiento. Se queman las trojes, se saquean los depósitos de comida, se cierran las minas. Y una multitud inmensa de hombres, mujeres, niños, armados con piedras y con cuchillos, taparrabos y descalzos, conforman el enorme ejército absolutamente desorganizado, horda casi, con el que se llega a Guanajuato, a Guanajuato. Cuando escuchamos esto, Saray, pues también pensamos nuevamente a Alexander von Humboldt. Cuando él visitó la mina de la Valenciana, que era la más importante generadora de plata en esa época, decía que los indios llevaban 100 kilos en su espalda y subían escalones, más de 100 escalones de esta altura, que esto no era posible y que no debía de ser así. Con lo que acabamos de escuchar, es muy fácil tener claro que dichos indígenas estaban desprotegidos de toda la ley y que los agravios, la injusticia y la opresión eran mayores a los sufridos por el resto de la población. Escuchamos ahora los comentarios del doctor Lorenzo Meyer, quien nos habla de la importancia que tenía esa zona central del país, en especial el Bajío, no sólo para la economía de la Nueva España, también para el desarrollo de la revolución industrial que se vivía en Europa. Era tal la importancia del Bajío en la producción de plata para hacer posible la revolución industrial. La parte científica de la revolución industrial es otra cosa, esa se hace en Europa, pero en el caso del medio que se usaba para el intercambio entre Europa y Asia, era la plata. Y esa plata, en buena medida, venía del Bajío. Y el Bajío era un hervidero de acciones económicas, ideas, una mezcla de clases y de razas que no se daba en otras partes del país. Y ahí la dinámica es completamente diferente de otras regiones del país que estaban más adormecidas, llamémosle así. Entonces, antiguas formas de ser, antiguas estructuras de control, de ideas, de costumbres, se vienen abajo. Bien, después de entender este contexto político, económico, social, ¿quiénes fueron los líderes del movimiento insurgente? Y sobre todo, ¿qué es lo que querían? Antes de entrar en este punto, vamos de nueva cuenta al Zócalo. ¿Dónde está Rita Abreu? A ver, Rita, cuéntanos cómo van estas fiestas populares. Aquí, aquí sigue el griterío, el griterío. Y bueno, ustedes están haciendo un repaso histórico que también nos confronta, nos confronta en todo lo que todavía nos toca hacer por llegar a estos ideales de los caudillos, a esta idea de abatir la pobreza, a esto de llegar a los no privilegios, no abolengos. Decía Morelos, moderar la opulencia, moderar la indigencia. Y bueno, pues aquí precisamente estamos oyendo los ecos, las reverberaciones de la historia y las de aquí, las del Zócalo. Estamos así como conjuntando ese pasado y ese presente y la fiesta está ahora mismo aquí en este presente. Bueno, pues la historia y la fiesta hoy tienen esta explosión de sonido, de música. El estado que va a concluir todo el repaso, porque fue por un sorteo, todo el orden, toda la participación de los estados fue todo un sorteo y de momento tenemos a Tlaxcala. Y para hablar de lo que está presentando Tlaxcala, que se trata también de una escuela nacional de danza regional, hay que decir que estas escuelas son muy, muy importantes, porque en ellas se hace una labor de investigación, de difusión, de promoción. Estas escuelas que estamos viendo ahora, estas compañías de ballet regional, representan a México, lo han hecho en varios lugares del mundo entero y muchas de ellas, en el caso de Tlaxcala, está fundada en 1972. O sea, ya tenemos, ya estamos hablando de una experiencia de 40 años. Así que se trata de escuelas formativas, donde desde pequeños hasta mayores, el sentido de la danza, con todo lo que implica, que además es colorido, es bordado, es máscara, son muchas más cosas, pues se ven y se pueden disfrutar a través de este repaso de las danzas y de las músicas de México. Y que además siempre, siempre serán una sorpresa, siempre lo comentamos porque no nos acabamos de dar cuenta de toda esta riqueza y siempre se nos quedan cosas pendientes, así que podríamos hacer fiesta de muchos días para seguir disfrutando de la música de México. Eso está pasando ahora mismo aquí en el Zócalo Capitalino y quiero también unirme a saludar a todos los que escuchan esta transmisión, escuchan y ven esta transmisión fuera de México, porque yo sé que les da muchísima emoción ver el corazón de su patria en las pantallas, así que pues nuestro corazón con todos estos mexicanos que viven fuera del país. Regreso micrófonos al Palacio Nacional. Muchísimas gracias, Rita. Así es, queremos agradecer a todos los que nos están acompañando a través de esta transmisión especial y recordarles que pueden utilizar el hashtag UnidosPorLasAudiencias para compartirnos justo cómo están viviendo en cada punto en el que se encuentran esta noche. Y bueno, del presente nos vamos una vez más hacia el origen del movimiento de independencia que nos convirtió en una nación soberana. Se han dicho mucho sobre lo que expresó el cura Miguel Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre. Tanto así que muchos de nosotros habríamos querido vivir ese momento. Lamentablemente esto resulta imposible y tampoco existe algún tipo de documento que permita demostrar lo que dijo. No obstante, sí es posible conocer lo que según los testigos se manifestó esa noche. Existen diversas versiones sobre lo que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla proclamó la madrugada del 16 de septiembre. Según el español Manuel Abad y Queipo, quien fue obispo de Michoacán, dijo Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Según un testigo, las palabras de Hidalgo fueron No existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Fray Diego de Bringas, en un sermón predicado en Guanajuato el 7 de diciembre de 1810, señaló que el padre de la patria exclamó Según Juan Aldama, quien fue un insurgente que participó la noche del grito, dijo Viva Fernando VII, viva América, viva la religión y muera el mal gobierno. Finalmente, observando Teresa de Mier, afirmó en 1813 que lo que gritó el cura Hidalgo fue Viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII. Bueno, ahí tenemos el registro de cómo fue recordado ese momento por distintas personas. Pero, fíjate, esto nos ayuda a entender un poco cuáles eran los motivos que buscaba este movimiento independentista, porque hubo otros antes del movimiento del cura Hidalgo. Lo importante es saber cuáles son los móviles que se perseguían. Más allá de lo que dijo Hidalgo, ¿se han preguntado alguna vez qué buscaban los líderes del movimiento de la independencia? Tal vez la manera más sencilla de saber y entender qué querían los líderes de este movimiento está en el ideario político. Para eso será necesario que vayamos a los documentos de la época. Menos de un mes después del levantamiento armado, el cura Miguel Hidalgo, en una proclama, define claramente la libertad política a la que quería aspirar. La libertad política de que os hablamos es aquella que consiste en que cada individuo sea el único dueño del trabajo de sus manos y el que deba lograr lo que lícitamente adquiera para asistir a las necesidades temporales de su casa y familia. La misma que hace que sus bienes estén seguros de las rapaces manos de los déspotas que hasta ahora os han oprimido, esquimándonos hasta la misma sustancia con gravámenes, osuras y gabelas continuadas. Poco tiempo después, Hidalgo daría a conocer un primer decreto en el que suprime la esclavitud y los tributos. Prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego inmediatamente que llegue a su noticia los pongan en libertad por así exigirlo la humanidad y dictarlo la misericordia. Queda totalmente abolida la paga de tributos para todo género de castas. Todo esto permite entender claramente que las intenciones de levantamiento armado no solo eran cambiar la estructura de dominio político, sino transformar desde lo más profundo la concepción y estructura social de la colonia. Esto es algo que seguramente sabían todos sus seguidores, por lo que la lucha del pueblo desde un principio fue por romper viejas estructuras y construir un cambio desde adentro. Darnos cuenta de que existía un movimiento cohesionado por un ideario político da un valor especial a la lucha de todos estos hombres y mujeres que entregaron su vida en la búsqueda de ese anhelo. Ahora es momento de enlazarnos nuevamente con Rita Abreu hasta el Zócalo de la Ciudad de México donde se escucha, se escucha fuerte esta algarabía. Rita, cuéntanos. Sara, es que claro, la noche va tomando también su vuelo y como todas las fiestas tiene su momento culminante que vendrá justamente cuando el presidente aparezca en el balcón presidencial y haga su arenga y eso bueno, pues mantiene aquí la expectación y es parte también de ir avanzando en la noche y en la fiesta y en la alegría. Y bueno, ahora que hacían ustedes este repaso vamos también a recordar a las mujeres de la revolución de independencia porque se han ido nombrando como poco a poco por supuesto hablar de la corregidora hablar de Leona Vicario, de Gertrudis, Bocanegra pero en la crónica que hace Luis González Obregón menciona muchas más y habla de su valentía de que fueron intrépidas sacrificaron muchas veces su vida murieron fusiladas, sufrieron prisión también en algún momento pusieron su dinero para que se compraran cañones, armas así que hay que recordar a esas mujeres a esas mujeres que también ya son pues las madres de la patria también lo dice Luis González de Obregón y son de las que les heredamos las mujeres esta fuerza y este coraje con el que tenemos que seguir hacia el camino de la igualdad y de la libertad entonces va por las mujeres y por todas estas mujeres que también están ahora mismo en esta fiesta del Zócalo Capitalino y en el escenario principal está Guanajuato Guanajuato culmina todo el repaso de las músicas y las danzas de México le tocó el número 32 así que pues todo empezó a las 4 de la tarde con una puntualidad rigurosa y abrió Quintana Roo y cerró está cerrando ahora mismo su participación Guanajuato así que bueno aquí tenemos todos estos ecos y reverberancias que de verdad de pronto es un sinfín de sonidos y de actitudes y de toda esta fiesta que bueno va implícito todo el cuerpo la magia de la noche los anhelos que tiene el pueblo de México en fin como que todo se conjunta la noche de verdad no puede ser más espléndida el clima ese de una noche estupenda de verano todavía en donde el griterío se puede dar lugar perfectamente si todos amanecemos mañana afónicos la verdad no importa es parte de este disfrute y bueno quiero tengo un poquito más de tiempo para contarles que Luis González Obregón en esta crónica de heroínas de la independencia también refiere que las madres acunaban a los niños y que en esos cantos infantiles también se respiraba el aire el deseo de libertad y el odio al despotismo español así que es una crónica muy muy hermosa que creo que vale la pena revisar él se refiere a estas mujeres como diosas protectoras y es también muy curioso que para pues enarbolar su valentía también en un momento dado dice que esa mujer refiriéndose a alguna de estas heroínas dice que era tan valiente que era tan valiente como varonil es decir como diciendo esta cualidad de ser valiente pues nada más la tienen los hombres así que en eso creo que hay muchos avances ahí está la historia y aquí está de nuevo el presente la fiesta y sonando Guanajuato en el escenario vámonos con Pati Betaza a Palacio Nacional así es Rita nos has nos has contagiado por supuesto del ambiente tan impresionante que se está viviendo en estos momentos en el Zócalo de la Ciudad de México con este recorrido de las 32 entidades del país con todo su color y su música pero también lo invito a que recordemos un poco sobre el lugar en el que estamos este inmueble en el que cada año se festeja precisamente el inicio de la gesta de independencia 209 años ya y por supuesto que me refiero al Palacio Nacional El Palacio Nacional es un edificio emblemático de México ha sido escenario de diversos acontecimientos que han marcado el rumbo del país desde la conquista misma hasta nuestros días donde hoy se ubica Palacio Nacional estaban las casas viejas o Palacio de Moctezuma Jocoyotzin realizada la conquista por los españoles en 1522 dio inicio la construcción del edificio que hoy conocemos como Palacio Nacional y que fue en un primer momento la residencia de Hernán Cortés y posteriormente de los virreyes de la Nueva España tras consumarse la independencia fue sede de los tres poderes de la Unión durante la mayor parte del siglo XIX dicho inmueble fue también residencia oficial de la mayoría de los mandatarios del México independiente hasta 1884 el presidente Porfirio Díaz decide trasladarse al castillo de Chapultepec por lo que el emblemático Alcázar se convirtió en la residencia oficial de los presidentes de la república hasta 1934 cuando el presidente Lázaro Cárdenas cambia su lugar de residencia como primer mandatario a un rancho inmediato al bosque de Chapultepec al cual denominaban La Hormiga y que después sería conocido como Los Pinos Así los presidentes de la república de nuestro país durante los 209 años como nación independiente han tenido su residencia oficial en tres lugares principalmente Palacio Nacional entre 1822 y 1884 Castillo de Chapultepec de 1884 hasta 1934 y Los Pinos de 1934 hasta el año 2018 regresando este 2019 la residencia oficial del ejecutivo a su primera sede Palacio Nacional Por supuesto que también es patrimonio histórico de la humanidad de acuerdo con la UNESCO con estas imágenes de lo que se está viviendo a tan solo unos minutos de que se dé el grito de la independencia voy a regresar con mis compañeros a otra parte de este salón Panamericano de Palacio Nacional Muchísimas gracias Pati Betaza sin duda información que resulta interesante pero también necesaria conocerla recordarla compartirla si ustedes están en sus hogares disfrutando de esta transmisión no duden en acercarse a los libros en buscar en internet esta información para platicarla en familia y vivir vivir realmente esta fiesta y es momento de recordar además de Miguel Hidalgo quienes eran algunos otros de esos hombres y mujeres que nos enseñan desde libros de texto que hace 209 años iniciaron la gesta de independencia Ignacio Allende nació en San Miguel el Grande el 21 de enero de 1769 miembro de distinguida familia en su juventud se caracterizó por su valentía y arrojo cualidades que lo llevaron a elegir la vocación militar durante su trayectoria castrense Allende descubrió las desigualdades sociales imperantes en la nueva España hechos que lo motivaron a convertirse en uno de los principales promotores de la conspiración de Querétaro Allende asumió el mando militar del movimiento de su gente después de la derrota del puente de Calderón sin embargo fue hecho prisionero durante su marcha hacia el norte en su juicio Allende declaró que lejos de estimar que caía en delito de alta traición lo estimaba de alta lealtad murió fusilado el 26 de junio de 1811 sus restos descansan en la columna de la independencia La primera etapa de la gesta insurgente se dio entre el levantamiento armado de la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y el 17 de enero de 1811 con la derrota del ejército comandado por Hidalgo en Puente de Calderón en Jalisco Hidalgo sale de Dolores que es una población de escasa importancia hacia San Miguel que es central en la ruta de la plata la ruta de la plata que comunica al centro de la nueva España con los minerales del norte San Miguel tiene una gran importancia comercial en ese sentido y la ocupación de la villa de San Miguel le permite a Hidalgo también tomar una decisión la ocupación de San Miguel le permite a Hidalgo seguir avanzando hacia el sur ya con un buen contingente y al sur de San Miguel decidir si tomar el camino que lleva a Querétaro que actualmente pasaría por Celaya pero en aquel tiempo no pasaba por Celaya o bajar hacia Celaya y ahí decidir hay una decisión central ir a Querétaro implica rescatar a los miembros que están presos en Querétaro de la conspiración pero también enfrentarse ya hacia el centro del poder español Hidalgo baja a Celaya ahí la gente lo ratifica él como capitán general por encima del capitán Allende que antes de ello había sido el jefe militar de la conspiración y ahí en Celaya se hacen las primeras proclamas que muestran hacia dónde va ahora la revolución y las hace Hidalgo por la presión de la gente que se ha sumado y por lo que él mismo ha estudiado ahí en Celaya Hidalgo empieza a hablar de independencia de libertad y de justicia y empieza a mostrar que la revolución es contra la esclavitud y contra el tributo y ahí recorre el resto del Bajío destruyendo el eje de esta estructura Irapato perdón Salamanca Irapuato y sube a Guanajuato la toma de Guanajuato es central es lo que muestra que esto es una guerra social es cuando los españoles los gachupines es decir los partidarios del gobierno que no era un término étnico cuando los defensores del gobierno y que son los dueños de las minas los hijos de los dueños de las minas los administradores de las minas hacen resistencia contra la rebelión la enfrentan de manera armada y los rebeldes los exterminan después de tomar la alondiga se demuestra que esto ya no es una rebelión política sino una guerra social que va a transformar la sociedad y la economía mexicana de ahí Hidalgo baja hacia Valladolid hoy Morelia un centro también nodal en la vida económica de aquella época y luego de Michoacán cruza por lo que ahora es el Estado de México para llegar por el poniente de la Ciudad de México ¿por qué no toma la Ciudad de México después de la victoria muy costosa? la muy costosa victoria de Montes de las Cruces no sabemos no dejó escrito por qué sabemos que en una reunión de jefes y se tomó la decisión de en lugar de tomar la Ciudad de México salir al encuentro del principal ejército de los partidarios del Rey que viene bajando San Luis Potosí con el cual se encuentran en Aculco y termina con la derrota de la hueste de Hidalgo y es en derrota ya derrotado que Hidalgo decide ir a Guadalajara que ya está en manos de los insurgentes a refugiar en Guadalajara que ya ha sido tomado por otros grupos insurgentes y ahí en Guadalajara es donde Hidalgo dictaría con mayor claridad y precisión los inicios del gobierno y los decretos que acaban con las causas de la opresión y la injusticia la esclavitud los tributos las gabelas y la concentración de la tierra en pocas manos ahí Hidalgo delinea la verdadera revolución social en Guadalajara hemos escuchado Pedro Salmerón utilizar la palabra revolución que significa era cambiar el orden social del momento de hecho hay un historiador Eric Young que habla de revoluciones de independencia y ese libro está publicado en el Fondo de Cultura Económica vamos a conocer un poco más de otros participantes de la lucha de independencia Ignacio López Rayón fue uno de los pocos líderes insurgentes que iniciaron la lucha en septiembre de 1810 y pudieron ver culminada la independencia de nuestro país en 1821 originario de Tlalpujagua Michoacán Ignacio López Rayón participó activamente durante la primera y segunda etapa del movimiento independentista fue secretario de Miguel Hidalgo y uno de los jefes del ejército a la muerte de los primeros caudillos Rayón propuso la creación de un gobierno provisional que diera sentido político al movimiento contra insurgente el cual se conformó en Zitácuaro Michoacán como la suprema junta gobernativa de América en 1812 Rayón fue autor de elementos constitucionales documento que expresa los lineamientos para una futura constitución en México las cuales se incluyeron en la constitución de Apatzingán en 1814 bueno y vamos de nueva cuenta a la plaza de la constitución que conocemos como Zócalo y por qué porque originalmente allí se iba a construir la columna que iba a conmemorar el movimiento de la independencia esto fue en tiempos de Antonio López de Santa Ana y el arquitecto iba a ser Lorenzo de la Hidalga comenzaron las obras pero únicamente dejaron la base el Zócalo por eso conocemos el Zócalo y Lorenzo de la Hidalga está sepultado en el cerro del Tepeyac allí al Zócalo vamos en este momento con nuestra compañera Rita Abrego así está así está el Zócalo y bueno qué bueno que lo dejaron así porque necesitábamos de verdad una plancha así lisita para hacer tantas cosas en este Zócalo ocurren muchas muchas cosas desde protestas desde actos tan ceremoniosos como este que tiene su parte serie su parte también de relajo de fiesta y no olvidemos que también fue el escenario de la propuesta artística de Tunic así que se llenó de nudistas ahí está el Zócalo acompañándonos en él se sigue escribiendo la historia de cada día y realmente es una maravilla estar aquí yo recuerdo que Carlos Mosiváis dijo que cualquiera que pase por aquí por mucha prisa que tenga tiene la recuperación de la mirada histórica pues esto ha sido toda una inmersión y ahí estoy oyendo también una voz poderosa en el escenario y claro la gente corea además de que ya pasó algo también diferente que va haciendo que la noche avance que es que ya se iluminó el salón del que está precisamente donde se encuentra el balcón presidencial así que ya se vemos el candil ya de aquí se percibe muy bien un salón bellamente iluminado y ya todo eso nos va acercando a la hora del grito y no embalde que le llamemos grito también a esta fiesta nacional es parte también de nuestra manera de romper o de hacer estas mezclas de lo serio y el relajo o el fandango que también es también un término muy musical para los veracruzanos ya pasó Veracruz y aquí estamos oyendo pues desde aquí no distingo pero ahí está el sonido de la música ranchera que no podía faltar también en esta ocasión en esta fiesta y bueno pues la noche va ya de camino ya se acerca se aproxima este grito con estas 20 arengas que ya se anunciaron y toda la expectación que hay para que ocurra el primer grito del presidente López Obrador aquí estamos y ya sigo oyendo yo los gritos y los vivas aquí en 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 toda la población los hombres, mujeres y niños hay de todas las edades aquí en esta plaza del Zócalo así que vamos ahora a regresar micrófonos al Palacio Nacional si les parece bien muchísimas gracias Rita así es un ambiente familiar que si usted está cerca del Zócalo Capitalino vale la pena que venga a vivir esta arenga como mencionaba la querida Rita y bueno ahora seguimos con parte de este viaje histórico recordemos a algunas de las mujeres que fueron indispensables para mantener viva la lucha por un país libre Josefa Ortiz de Domínguez fue una mujer instruida simpatizante de las ideas insurgentes y partícipe de la conspiración de Querétaro cuyo propósito principal consistió en la emancipación de la nueva España en septiembre de 1810 doña Josefa avisó a los miembros de la conspiración sobre la denuncia cometida contra el movimiento y los exhortó a levantarse en armas el 16 de septiembre se revelaron los nombres de los conspiradores doña Josefa entre otros fueron aprendidos al mismo tiempo Miguel Hidalgo declaró en Dolores Guanajuato el inicio de la insurrección ya se mencionaba esta importancia de las mujeres en el previo al movimiento de independencia en el cual muchas de ellas apostaron sus fortunas para que sucediera es así como la corregidora otras mujeres resultaron fundamentales para construir la gesta de independencia nombres como María Regina Barrón Mariana Rodríguez del Toro Antonia Nava de Catalán María Gertrudis Bocanegra Mendoza María Tomasa Esteves y por supuesto Leona Vicario Leona Vicario fue una de las figuras más destacadas en la lucha por la independencia nació en 1789 en el seno de una familia acomodada de la Ciudad de México al estallar la guerra formó parte del grupo secreto Los Guadalupes que suministró información armas y recursos a los insurgentes a consecuencia de sus actividades le fue confiscada su fortuna y fue apresada Leona Vicario colaboró en los periódicos insurgentes el ilustrador nacional y el ilustrador americano lo que la convirtió en una de las primeras periodistas del país al consumarse la independencia Vicario se retiró a la vida privada sin embargo ante los intentos de menoscabar su participación durante la guerra defendió el papel de las mujeres en la vida pública murió en 1842 y fue la primera mujer en recibir un funeral de estado ahí tienen ustedes a Leona Vicario su monumento está muy muy cerca del antiguo colegio de San Ildefonso a unos pasos de donde nos encontramos nosotros aquí en Palacio Nacional continuamos con lo que hemos preparado para todos ustedes luego de la derrota y posterior traición y muerte del cura Hidalgo José María Morelos y Pavón comandó la segunda etapa de la gesta independentista Morelos tenía muchas virtudes como estratega lo que le permitió ganar importantes batallas en el sur del país quien era Morelos sacerdote y militar insurgente José María Morelos recibió la encomienda de Hidalgo de levantarse en armas en el sur siendo el artífice de la segunda etapa de la guerra de independencia de su campaña destacan la toma de Oaxaca y el sitio de Cuautla Morelos representa al cruce integral y al genio militar su campaña fue la más exitosa y consistente en toda la guerra organizó e inauguró el congreso de la Nahuac con el inmortal documento los sentimientos de la nación que sentarían las bases para el primer intento constitucional mexicano la constitución de Huatzingán de 1814 el congreso le otorgó el trato de siervo de la nación el 22 de diciembre de 1815 tras largo cautiverio en que fue degradado de su condición sacerdotal fue fusilado en el pueblo de San Cristóbal de Catepec entre 1810 y 1815 Morelos combatió al ejército realista y fue el ideólogo que mantuvo y continuó con el ideario político insurgente Morelos le había ofrecido a su maestro Miguel Hidalgo ser capellán del ejército pero el padre de la patria comprendió que Morelos tenía madera de general por lo que le encomendó el mando de la revolución en el sur de la nueva España vamos a recordar algunas de sus principales ideas las cuales continúan siendo base fundamental del ideario de nuestro México actual los dos principales documentos políticos desarrollados por José María Morelos y Pavón fueron sus sentimientos de la nación presentado en 1813 y el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana mejor conocida como constitución de Apatzingán de 1814 el documento denominado sentimientos de la nación señaló que la América es libre independiente de España y de toda otra nación gobierno o monarquía que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas quedando todos iguales que en la nueva legislación no se admita la tortura en la denominada constitución de Apatzingán se señala que la soberanía reside originariamente en el pueblo la ley debe ser igual para todos y que todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpado si tienen la oportunidad de viajar a Michoacán no olviden que el gobierno del estado hace unos años publicó una edición facsimilar de los sentimientos de la nación lo que ustedes acaban de escuchar de ver es un fragmento de este documento que más allá de interés para aquellas personas que estén en la historia o en las leyes significa muy importante analizar y leer porque bajo estas ideas se ha construido el país que hoy llamamos México tras la ejecución de Morelos en 1815 la lucha por la independencia del país transitó a lo que los historiadores denominan de resistencia esta etapa es compleja porque las tropas insurgentes se debieron dispersar y adoptar una estrategia de guerra de guerrillas parecía que la insurgencia estaba derrotada sin embargo en esta etapa se consolidó uno de los personajes más célebres el héroe Vicente Guerrero Vicente Guerrero se sumó al movimiento insurgente en 1810 bajo el mando de José María Morelos y Hermenegildo Galeana durante su vida como arriero había logrado conocer los intrincados caminos de la Sierra Madre del Sur aprendió la lengua náhuatl lo que le permitió comprender diversas necesidades y preocupaciones de la población tras la muerte de Morelos Guerrero se convirtió en jefe de los ejércitos insurgentes del sur del país ante la tenacidad que había demostrado este líder insurgente y la incapacidad de Agustín de Iturbide de convencerlo de que se rindiera este le propuso conciliar fuerzas para terminar con la guerra Vicente Guerrero aceptó suscribir el plan de Iguala ante la posibilidad de alcanzar la independencia total de España fue el segundo presidente de México hay que imaginar que en aquella época no se contaba con estos dispositivos con los que tenemos hoy día y que no podían informar cómo estaba el tráfico cómo estaban sucediendo las cosas como seres humanos también tenían errores es así que la lucha ya no se dio de manera frontal sino en focos aislados esto provocó que Juan Ruiz de Apodaca quien fuera el último virrey de la nueva España ofreciera el indulto a insurgentes que estuvieran dispuestos a deponer la lucha armada recuerdan la frase la patria es primero pues siempre es bueno saber cuál fue ese contexto en el que esta se pronunció tras la muerte de José María Morelos y Pavón surge en el sur un líder que contra todo pronóstico logró mantener la lucha insurgente Vicente Guerrero por lo anterior el virrey Juan Ruiz de Apodaca decide ofrecerle un conveniente indulto a cambio de rendirse cuando las fuerzas realistas localizan al padre de Vicente Guerrero le pidieron que encontrara a su hijo y le informara que las autoridades de la nueva España además del indulto le otorgarían un puesto en la milicia la historia dice que de rodillas Pedro Guerrero pidió a su hijo que depusiera las armas y dejara la lucha independentista a lo que el jefe insurgente respondió señores este es mi padre que ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español yo siempre lo he respetado pero la patria es primero que personaje Vicente Guerrero su tenacidad y su valor provocó que ante la imposibilidad de derrotar al ejército insurgente Agustín de Iturbide quien era líder del ejército realista decidiera pactar con él y formar el ejército trigarante para ello fue necesario construir políticamente una ruta lo cual ocurrió mediante el plan de Iguala y el tratado de Córdoba tras el famoso abrazo de Acatempan el 10 de febrero de 1821 fue posible pensar en un acuerdo entre las fuerzas armadas de insurgentes y realistas para formar el ejército trigarante el plan de Iguala es el nombre del documento dado a conocer el 24 de febrero de 1821 en Iguala por Agustín de Iturbide con la aceptación de Vicente Guerrero en él se asentaron las bases sobre las que la nación afianzaba su libre determinación como país independiente basado en tres principios religión independencia y unión el plan de Iguala señala que la nueva España es independiente de la antigua y de toda otra potencia de igual manera señala este gobierno será sostenido por el ejército de las tres garantías por su parte los tratados de Córdoba son el documento que acuerda la independencia de México fue firmado por Agustín de Iturbide como comandante del ejército trigarante y por Juan de Odonojú como jefe de la provincia de la Nueva España en su articulado se señala que esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se la llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano asimismo el gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado desde el momento y la manera en que debió lograrse la independencia con una primera monarquía fue claro que no existía un solo proyecto de nación y que la lucha por construir el México que cada quien anhelaba iba a continuar después de la del triunfo de la independencia el gran problema fue decidir qué tipo de gobierno se iba a adoptar en esta antigua colonia y que ahora pretendía formarse como nación no había un acuerdo digamos para simplificar que son dos visiones una que pensaba que debía de usarse el legado colonial era la conservadora que México no estaba todavía hecho para una democracia al estilo más avanzado de Inglaterra o por ejemplo o de Estados Unidos de las potencias anglosajonas y otro grupo consideraba que ese pasado era un fardo que era la gran piedra que impedía a México despegar ser una nación moderna dinámica feliz y esas dos visiones van a chocar cada vez de manera más clara más violenta hasta degenerar en una guerra civil bueno esto que acabamos de escuchar de Lorenzo Meyer es muy interesante porque justamente en este periodo del ejército tigarante en Europa estaba Lucas Salamán uno de los grandes pensadores de México él iba más por la parte conservadora y allá en Europa se encuentra con Fray Servando Teresa de Mier que él iba más por lo liberal ellos compartieron muchas ideas estuvieron en algún momento juntos aunque al final sus ideas los fueron alejando poco a poco más y más bueno vamos de nueva cuenta allá al Zócalo en donde ya alcanzamos a escuchar hasta aquí música de mariachi Rita ¿cómo va todo por allá? Efectivamente aquí ya suena el mariachi con toda su potencia y eso hace que también la gente pueda corear y cantar porque desde luego cuando la gente reconoce la música pues se produce otro efecto en la fiesta y bueno pues decir que también las músicas y las danzas de México pues son otra forma de narrativa porque también capturan escenas de guerra capturan también momentos históricos de los pueblos así que también la música y la danza nos cuenta parte de la historia de todo lo que venimos hablando a lo largo de la tarde pues desde luego estuvieron los tríos huastecos los zones sabajeños escuchamos las pirecuas de Michoacán escuchamos por ejemplo también Nayarit trajo un baile donde se cuenta el recorrido de Aztlán al lago de Texcoco entonces bueno ahí está la música y claro hay música que nos representa precisamente la fiesta la algarabía la la pues la dicha de celebrar en conjunto porque yo creo que es parte también del encanto la fiesta siempre es muchísimo mejor no se puede dar es una condición estar así en grupo y estarnos reflejando unos a otros así que así también ahorita estamos en este mariachi y hace rato también por este lado se oía un grupo cantar el cielito lindo acapella así que vienen la gente con el ánimo de baile que también va a haber después yo creo que la noche es muy larga pero ya va creciendo la expectativa para el momento del grito cualquier movimiento que se da en el palco presidencial es motivo de expectación nadie quiere perder su lugar hay muy poco movimiento ya de las personas que se han dado la cita aquí y pues mientras el mariachi suene seguimos en espera si les parece vamos a escuchar el mariachi es muy buen momento de escucharlo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahí están esas tomas que no me dejan mentir, de que la noche es espléndida, de que la música suena y resuena y que es una noche maravillosa la de este 15 de septiembre del 2019. Con este sonido y además viendo que también, dado el poco espacio que tienen aquí todos y todas las que se han dado cita, pues hay manera de bailar con las manos. Se están usando los brazos y es parte también de ir improvisando en la fiesta todo lo que se requiere para ir dando paso, acercarnos a este momento del grito. Voy a regresar micrófonos a Palacio Nacional. Muchísimas gracias, Rita. Así es, ese entusiasmo, esa vibra se siente aquí, aquí mismo, en Palacio Nacional. Y recordar que la historia de nuestro país nos permite valorar en toda su magnitud la lucha que hombres y mujeres vieron de manera desinteresada en búsqueda de un mejor futuro. Así como recordamos, hoy diversos episodios de la lucha por la independencia existen mucho más, como la guerra de reforma o la revolución mexicana. ¿Para qué nos sirve reconocernos en diversos episodios históricos nacionales? La respuesta la tienen los historiadores. Vamos a conocer sus reflexiones. Para alegrarnos primero que todo. México tiene un cumpleaños, 16 de septiembre. 16 de septiembre es el cumpleaños de México aquí en China. Entonces, para celebrar que tenemos una nación soberana, una nación independiente. Para recordar aquellas gestas de todos nuestros antepasados que quisieron darnos libertad. La libertad es la palabra. Yo creo que la clave de hoy mirar hacia atrás y ver la independencia es una clave de identidad. De ahí venimos. Venimos de eso. Y no solo venimos de eso, orgullosamente venimos de eso. Y la memoria histórica tiene dos fenómenos. Tiene un fenómeno de conocimiento, curiosidad, interés, formación, pero también tiene un elemento de identidad. ¿Sí? ¿Y con quién me identifico? Y esto es muy importante. La identidad construye una especie de tierra debajo de los pies que te permite mirar el pasado con una mirada amorosa, sonriente, admirativa a ratos. Entonces, yo creo que debemos recuperar, deshacer el cartón piedra, olvidarnos de las placas de las calles, las ceremonias cívicas tradicionales, las estatuas horribles. Y ir a la riqueza del anecdotario, ir a la riqueza de las vidas, los personajes, las historias. O sea, los mexicanos estamos en un momento en que tenemos que volvernos a contar nuestra historia. ¿Qué nos dejó la guerra de la independencia a partir de las ideas de Hidalgo y de Morelos y a las que no da marcha atrás de Turbina? La libertad y la igualdad ante la ley. La idea que se establece desde Hidalgo y que se consagra en la constitución federal de 1824, que se consagra en la constitución de Apatzingán y en la constitución de 1824, que todos somos iguales ante la ley y con ello suprime las distinciones de castas de una sociedad estamental basada en las castas. Somos iguales ante la ley y por lo tanto no hay privilegios ni tampoco cargas que se deban a tu origen social. Es decir, se suprimen los tributos, se suprimen los privilegios de los llamados españoles, porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Esa igualdad jurídica quedó consagrada para siempre. ¿Qué nos dejan entonces? Soberanía, independencia, libertad política e igualdad ante la ley y la enseñanza de que cuando los mexicanos organizadamente atacan sus grandes problemas, son capaces de resolverlos de manera colectiva. Eso nos dejan para ahora. Esa es la gran enseñanza. Sin duda importante lo que nos dice Pedro Saberón, la lucha siempre será por la igualdad. Y en unos momentos más estamos prácticamente ya a unos instantes de que comience la ceremonia oficial del grito de independencia. Por supuesto que los invitamos a seguirla, pero también a verla con una nueva mirada, la de la historia como referente a la construcción de un mejor presente, sabiendo que el futuro nos toca construirlo juntos, todos, en este país. Regreso con ustedes. Gracias, Patricia Mezcasa. Vamos con nuestra compañera Rita Abreu hasta el Zócalo de la Ciudad de México porque está a punto de dar inicio a la ceremonia del grito de independencia. Rita. Estamos escuchando a la banda de guerra. Estamos aquí escuchando ya a la banda de guerra que da inicio a toda la ceremonia protocolaria del grito, así como con estos tambores batiendo. Damos paso a, ya es la hora, y damos paso a la transmisión en cadena nacional de la ceremonia del 209 aniversario del juicio de la gesta de independencia, grito de todos los mexicanos. Gracias. Gobierno de México La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo de la Nueva España a levantarse en armas y luchar por la independencia del país. Desde entonces y hasta el día de hoy, dicho acto ha significado el evento fundacional de la identidad nacional. Tras levantamiento encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1812, Ignacio López Rayón decidió recordar el segundo aniversario del levantamiento armado. En septiembre de 1813, José María Morelos estableció en su artículo 23 de los sentimientos de la nación. Se solemniza el día 16 de septiembre, todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de independencia y nuestra santa libertad comenzó, recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. La primera ceremonia del grito, con carácter oficial, se llevó a cabo en 1825, siendo el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quien encabezara el acto. Fue el general Antonio López de Santa Ana, quien en 1843, estableció que fuera a las 11 de la noche de cada 15 de septiembre. Esto a pesar de que existe la creencia de que Porfirio Díaz cambió la celebración de la madrugada del 16 de septiembre a la noche del 15, para que la fiesta patria coincidiera con su cumpleaños. A partir de 1854, la celebración del grito tuvo un carácter más solemne. Tras un concurso para realizar la música y la letra de un himno a la patria, por primera vez entonó el 16 de septiembre el himno nacional mexicano, compuesto por Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. Cuando el presidente Benito Juárez encabezaba en 1864 la resistencia de la república contra el imperio, cuenta la historia que hizo un alto en una región de Durango. A semejanza de lo que ocurrió en el humilde pueblo de Dolores, la noche del 15 de septiembre de 1810, el 16 de septiembre último vio congregados unos cuantos patriotas celebrando una fiesta de familia, enternecidos en el recuerdo de la heroica abnegación del padre de la independencia mexicana y haciendo en lo íntimo de su conciencia el solemne juramento de no cejar en la presente lucha nacional, continuándola hasta vencer o sucumbir. Para la celebración de 1896 el presidente Porfirio Díaz ordenó que la campana de Dolores, con la que el cura Hidalgo reunió a sus feligreses la mañana del 16 de septiembre, fuera trasladada a la Ciudad de México y colocada sobre el balcón central del Palacio Nacional. Desde entonces es tradición que el presidente en turno toque el esquilón como parte de la celebración. Fue también el 16 de septiembre de 1896 que el gobierno del general Porfirio Díaz ordenó una parada militar del Ejército Federal, volviéndolo desde ese año una tradición y parte de las festividades del Grito de Independencia. A partir de 1930, la fiesta para celebrar el inicio de la gesta de independencia no ha sufrido mayores modificaciones en su estructura, siendo los cambios en el discurso ofrecido por el mandatario en turno lo que se ha modificado en diversos momentos. Bienvenidos a esta transmisión que le tenemos preparada esta noche en cadena nacional. Saludamos a todos los rincones del país que siguen esta transmisión a través de radio, televisión o por alguna plataforma digital en México y en todo el mundo. Se cumple el 209 aniversario del inicio de la gesta de independencia, la fiesta de todas las y los mexicanos y cuyo acto significa el evento fundacional en la construcción de nuestra identidad nacional. Así es, estamos transmitiendo en vivo, se alcanzan a escuchar los tambores, la banda de guerra, este 2019. Será la primera celebración del Grito de Independencia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y como sabemos, el presidente en turno puede poner su sello personal en las arengas o vivas que pronuncia. Y este año se espera, como ya ha sido anunciado por él mismo, que sean 20 vivas las que se escuchen desde el balcón de este espacio, el Palacio Nacional. Y como hemos visto, este año se ha tenido la participación de las 32 entidades federativas de la República a través de sus expresiones culturales que se ha llevado a cabo en este espacio en el Zócalo desde las cuatro de la tarde. Y antes que nada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y tras la celebración del Grito por parte del presidente, como cada año tendremos la oportunidad de admirar un espectáculo de juegos pirotécnicos, además de que este año se va a contar con la participación de la orquesta del SECAM, que es el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, así como interpretaciones a cargo de Eugenia León. Y no podía faltar, por supuesto, también la música regional a cargo de la original Banda Limón. Vamos a ir con esta imagen impresionante de cómo luce en este momento el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos con Rita Abreu para que nos narre lo que se está viviendo en estos momentos. Así es, así es. Ahora sí ya se hizo un silencio total en toda la plancha de la Plaza de la Constitución, todos mirando hacia Palacio Nacional, incluida la Banda de Guerra, que también ya se tornó hacia el Palacio. Y ahora vamos a escuchar a la Banda de la Sedena. La Banda de Guerra 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!